Estamos ahorita con la lista de gente que aspira, porque independientemente que en otros años la persona tenga antigüedad, puede que por cualquier motivo no venga en este año. Pero entonces hacemos un listado. El listado nos sirve para ver cuánta gente le interesada, cuántos lugares tenemos disponibles y junto con otras dependencias empezar los preparativos, que es con la limpieza con otras dependencias, que es empezar a preparar los lugares y ver hasta qué número de gente podemos recibir. La idea es que participe cualquier gente y que todo el mundo tenga oportunidad de allegarse de algún dinero o algún ingreso extra. ¿Tienen que acudir con ustedes? En Inspecciones Iglesias sí, ahorita tenemos el listado. Las personas primero llevan qué causa es, qué es lo que van a vender, si ya en otras ocasiones o en otros años han vendido, porque ellos ya les damos preferencia, porque tenemos que respetar en los lugares. Y también la lista nos sirve porque en los lugares que están disponibles, a como se llegaron a anotarse, son los que respetamos. En el sentido de la gente que viene foránea, hay muchos foráneos, ¿esperan que venga más gente este año, que regresen los que estuvieron años anteriores? Pues mira, los lugares, si la calle es la misma, la calle Reforma Final, el Patio Nacional y el Nacional Anexo, junto con los Cipreses es donde se junta más, son los mismos, esperemos que venga, si no, más gente foránea, también mucha gente interesada en la localidad. Gracias.